hola amigos bienvenidos a mi canal de aventuras con Jackie me vine a meter al hueco pero eso no es cualquier hueco pues me recomendaron en redes sociales que viniera al hueco porque aquí es donde se hacen compras aquí están los mejores precios puedes encontrar de todo llevar buenos recuerdos lo que tú quieras encuentras en el famoso hueco pues esto es como un mercado le diría yo hay muchas muchas tiendas y vamos a investigar qué cosas encontramos en este hueco en medellín colombia la primera impresión que llevamos es que aquí hay negocios esto me suena como como que estuviéramos no sé en el mercado oriental algo así pero estaba investigando qué tan seguro es hacer compras en este lugar y pues me dijeron de qué es un poco seguro no es tan peligroso andar por acá entonces hay bastante seguridad y todo lo demás así que vamos a andar tranquilos precavidos y oye miren estas serpientes estas serpientes y parecen reales parecen reales aquí vamos a ver de todo vamos a ver qué cosas diferentes nos encontramos yo voy a ver qué me compro y después les hago un videíto miren por aquí sigo ya hice mi primer compra y por aquí esto se llama niñolandia miren cómo se mueve esto por dios qué me compro y y esto es un video no me compro y yo voy a ver qué me compro y lo Amigos, ya regresé al hotel y estas son las cosas que logré comprar, que miren, pues es una muestra bien grande, todo esto, todo esto compré, yo sé que ustedes quieren ver entonces les voy a mostrar, bueno miren, primero está esta gorrita que dice Colombia, esta es mía, luego me compré esto que dice en esta casa amamos, abrazamos, nos divertimos, cometemos errores y perdonamos, me gustó el mensaje que dice, entonces lo voy a poner en mi casa, bueno, no sé que es lo que tengo en esta bolsa, aquí hay más bolsas, esto es una camiseta, una blusita que le compré a mi hermana, dice Medellín, aquí voy a ir poniendo las cositas, mi papá, él es fan de este color porque pues él estuvo, él participó allá en Nicaragua, fue guerrillero, entonces a él le gustan las cosas así camufladas, bueno creo que así se llama, ¿no? Y siempre que viajo a algún país le compro a mi papá una gorra con el nombre del país y aquí dice Medellín, Colombia, esta gorrita es para mi padre. Voy a ir poniendo aquí las cosas. Ay, mire, me compré esto, esto es para decorar, para decorar mi oficina donde hago nuestras misiones en vivos, mire, esta es una luna, me gustó, esto es recargable, ay, cambia de colores, esto es recargable y me encantó mucho y la compré. Eso sí que ya no me acuerdo cuánto dinero gasté en todo lo que compré, pero, ajá. Ah, miren, estos son como dulces, que estos son para mi hermano, a mi hermano me encantan los, siempre, siempre que viajo me encarga los dulces del país, entonces pues voy a ir poniéndolos acá. Todo esto que ven acá son dulces, 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 dulces. Bueno, acá hay algo más. Ay, me invitaron a un baby shower en estos días que estoy aquí en Colombia, me mandaron la invitación y me compré estos zapatitos. Miren esta hermosura, porque es varoncito. Ok. Por aquí me compré un trajecito para mí, bueno, está al revés, pero es una falda y una blusa. Ahí está, no lo he estrenado. Luego esto, ah, este es un pantalón colombiano. Bueno, se dice, en Costa Rica dicen pantalones colombianos, pero pues aquí está un colombiano, no sé cómo le dicen, pero miren, este pantalón son de los que levanta cola, le llaman. A mí me encantan mucho estos pantalones, pero este pantalón es para mi mamá. Ella y yo tenemos la misma medida, entonces pues le compré este detalle porque a mi mamá le encantan los pantalones. Pantalón para mi madre. Aquí tengo más dulces, más dulces. Lo que hace uno por la familia. Es que mi hermano siempre me carga cosas de dulces y me dice, ah, y esto que está acá son este, pues cosas, miren, de recuerditos, de recuerditos. Aquí está esto, también, son llaveros, llaveritos. Ay, miren, esto. Esto también es para el baby shower que me invitaron, es una almohadita. Esto lo voy a poner acá. Me compré este pantalón para mí. Este pantalón es, este, pues fíjense que no me lo he probado, pero yo, es flojo. Lo compré a muy cerrados porque no había dónde medírselo y yo, vamos a probar. No sé cómo me quede, pero me va a quedar bien, supongo. Ok. Ah, esto es para mi hermano, una camiseta de aquí de la selección colombiana. Se la compré L, LSM, pero ha estado como subiendo de peso, entonces, pues, le compré esta. Ok, otras palabras, Juancito, te dije gordito, acá cómo hacer dieta. Bueno, esto lo voy a poner acá. Este es para mi hermano porque a mi hermano le encanta el fútbol. Ok, vamos a ver qué es esto que está acá. Ah, esta otra musita es para, ay, no, este es un mameluco. Vean, un mameluco. Esto es para el niño también, que es del baby shower, que me invitaron, pues, le quiero llevar un recuerdo de Colombia, entonces, le compré un mameluco para el bebé que no ha nacido. Vamos a ver qué más hay en un por acá. Ah, este pantalón, es otro pantalón, pero este es para una tía. Mi mamá me lo encargó, comienza ya que ya que estás allá, compra uno a tu tía y miren esta belleza. Miren esta belleza, miren esta parte de acá. Estos pantalones, si tú no tienes lo de acá, estos pantalones te los sacan, te los sacan. Ok, miren, el pantalón. ¿Qué más compré? Aquí, más dulce. Pura cosas así para, para mi hermano. ¿Esto qué es? Ah, este es un pantalón que me compré yo. Pues, me queda bonito. Me gustó. No es tan de los que levantan cola, pero me gusta, está ya bien. Y, no sé, no tenía uno así, entonces me compré. La verdad es que me metió a una tienda y el señor me insistió y me insistió y como que me dio la, que me digo yo, bueno, se la vamos a comprar. Miren esto otro. Esta es una blusita que le compré a mi hermana, a mi hermanita. Ay, solo que yo no me fijé que esta tenía como traje de baño ahí, pero bueno, ya que ya, ya está comprada. Esta es para mi hermana. Ah, me compré dos gorras más. Esta es para mi mamá. Y cuántas gorras compré de esta. Bueno, esta es para mi mamá y esta es para mí. Ajá, para mi madre y para mí. Aquí hay. Miren, más cositas para el niño que, del baby shower que me invitaron. Este es un gorrito. Se me hizo muy lindo. Entonces, ya, ya tenemos las cositas del baby shower. Ajá, aquí hay más bolsas, más bolsas. Esto que está acá. Ay, este pantalón me lo compré para mí. Este sí es de los levanta cola. Miren, miren, miren el detalle. Miren esto. Vean esta belleza. Me gustó mucho cómo queda. Entonces, bueno, me lo compré aprovechando que estoy acá. Y estos pantalones en Costa Rica son el doble más caro del precio de acá. Aquí salen muy económicos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más compré? Compré. ¿Esto qué es? Ay, no sé qué es esto. No sé qué es esto. Bueno, miren, realmente en este hueco hay de todo. Si ustedes quieren ir de shopping, se los recomiendo mucho. Si quieren como comprar más que todo recuerditos y cosas que digan Colombia, vayan a la Comuna 13. Yo ahí no grabé video porque estaba muy cansada. Pero en la Comuna... Ah, esto lo compré en la Comuna 13. Ya me acordé. Esto lo compré en la Comuna 13. Miren, esto es para decorar mi casa y pues diste Colombia. Me gusta. Pero yo creo que es como para poner un lapicero acá y otro acá. Bueno. A ver. Eso es todo. ¿Qué más compré? Bueno, me compré también estas cosas. Pero ya esto, esto es este... Esto me lo compré hace poquito. En... En... Ay, se me olvidó como dicen. Bueno, ya no es un mercado, pues. Es como multicentros. Se me dio como se llama. Ay, bueno. Lo compré ya aparte en otro lugar. Son unas gafas. Miren, estas gafitas me compré. Esto obviamente no lo compro a cada rato. Lo compro. Yo me compro una gafa cada dos años. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Me compré estas gafitas porque pues solo tenía unas que me había comprado en... En Ecuador. Y pues yo sentía como que yo aburría con las mismas. Y también me compré un perfume. Este perfume, por Dios. Qué cosa más exquisita. El olor. Vean eso. Vean eso. Este olor es lo mejor. Qué olor más rico, rico, rico. Y esas son todas las compras que hice. Bueno, aquí termina el video. Muchas gracias a todos los que siempre me acompañan. Los que ven mi contenido. Los que le dan tac, tac. Muchas gracias. Quería grabar este video más temprano, pero el tiempo no ha sido... No me ha alcanzado. No puedo. Porque de día pues hubiese quedado la iluminación mucho mejor. Ay, disculpe. Pero pues igual aquí está el videito. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Por si los padres de Esteban, de mi amigo Esteban, están viendo este video, les mando un saludote y un fuerte abrazo. Porque Esteban me ha comentado que ustedes siempre ven mis videos. Así que les mando un abrazote muy fuerte. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente aventura.